Este es el ejercicio 1 con la tortuga. Iniciamos buscando el código para invocar el módulo de la tortuga. El comando para invocar a la tortuga tiene dos partes. La palabra reservada import que es obligatoria. Y a continuación el módulo que estamos importando, en este caso la tortuga. Ahora vamos a escribir algunos datos importantes para nuestro proyecto. Queremos que la tortuga haga un cuadro en la pantalla. Este es uno de los trabajos más simples pero requiere de algunos. Pasos previos. Ahora vamos a crear una tortuga. La tortuga puede ser creada con cualquier nombre. El nombre de la tortuga es la primera parte del comando. Luego, a la derecha del signo igual tenemos la clase de cosa que estamos creado. Vamos a crear una tortuga que será un objeto manejado por el módulo tortuga. La palabra tortell seguida por paréntesis es la función que crea esa tortuga. Ahora vamos a definir un movimiento simple. Este movimiento se llama ir adelante. En inglés la palabra adelante se escribe forward. La forma del comando es la siguiente. Primero va el nombre de la tortuga creada, le hemos colocado el nombre personalizado. Luego va un punto y después del punto va el comando forward. Las tortugas son objetos. En Python un objeto puede hacer muchas cosas preestablecidas en el módulo que lo creo. La tortuga puede ir adelante, y ese comando de ir adelante es una acción que puede realizar el objeto tortuga. En los paréntesis vamos a poner la cantidad de pasos que deseamos que realice la tortuga. Ahora la palabra cantidad no tiene ningún valor cuando es usada por el comando forward. En consecuencia, antes del comando para ir adelante tendremos que asignarle un valor a la palabra cantidad. La palabra cantidad se convierte de esta manera en una variable. Le asignamos el valor de 100 pasos o unidades, para que la tortuga se mueva. Ahora, antes de lograr que la tortuga haga un cuadrado vamos a verificar si en realidad se mueve adelante. Con adelante la tortuga entiende algo indispensable que vamos a ver al correr el programa. Antes de correr el programa tendremos que introducir el comando done que quiere decir que el programa ya puede correr. Veamos a continuación lo que hace Python con este programa. Ahora abrimos nuestro programa con el editor del intérprete de Python. Es el mismo programa que estamos construyendo en nuestra plataforma. La diferencia es que el programa ahora está siendo editado o abierto por el editor que viene preinstalado en la instalación de Python. Corremos el programa. Observamos el resultado. Vemos que la tortuga, en realidad es una especie de flecha. Obedeciendo al comando forward con la cantidad de 100 unidades la tortuga se mueve hacia la derecha del observador. Ya vimos que cuando arranca la tortuga, su dirección está dada a la derecha del observador. La tortuga ha avanzado 100 unidades, hacia adelante. Necesitamos ordenar a la tortuga que haga un cambio de dirección. Esto lo logramos con el comando left, que quiere decir cambiar de dirección hacia la izquierda de la tortuga. El comando left viene adherido al nombre de la tortuga, y tiene una cantidad que debemos establecer previamente, pues es una variable manejada por este comando. Ahora introducimos el comando para que la tortuga cambie de dirección. El comando se llama left, para que la tortuga se mueva hacia su izquierda. El comando tiene una variable que se llama ángulo. Para que el programa corra adecuadamente, tenemos que asignar un valor a la variable ángulo. El valor que le asignaremos es 90, este valor está dado en grados. Girar 90 grados es lo que hacemos cuando damos vuelta en una esquina. La pregunta ahora es cómo vamos a hacer para verificar que la tortuga está haciendo un cuadrado o un cuadro. Pues simplemente copiamos el comando adelante o forward. Pegamos el comando inmediatamente después de nuestro comando left o comando para girar a la izquierda. Esto quiere decir que la tortuga hará lo siguiente. Primero avanzará 100 unidades. Segundo girará a la izquierda 90 grados. Y tercero va a avanzar 100 unidades hacia adelante. Ahora volvemos a abrir nuestro programa en el editor de Python para correrlo con el intérprete. Corremos el programa. Vemos efectivamente que la tortuga comienza avanzando 100 unidades. Luego gira a la izquierda, precisamente 90 grados. Luego vuelve a avanzar 100 unidades adelante. Girar 90 grados es lo que hacemos cuando terminamos de recorrer el lado de un cuadrado y nos preparamos para recorrer otro lado. Recapitulando. Cada vez que la tortuga recorre el lado de un cuadrado hace lo siguiente. Primero avanza a lo largo del cuadrado. En este caso estamos avanzando 100 unidades. Segundo la tortuga gira 90 grados. 90 grados es el giro que debe hacerse en la esquina de un cuadrado. Ahora vamos a ver que este procedimiento tiene que repetirse 4 veces. Repitiendo este grupo de pasos 4 veces hará que la tortuga recorra un cuadrado. Ahora procederemos a arreglar nuestro programa. Lo que haremos es copiar nuestras instrucciones originales de moverse adelante 100 unidades y en el extremo girar 90 grados. Así vamos a recorrer 100 unidades hacia adelante y giramos 90 grados en la esquina. Copiamos el procedimiento y lo pegamos en nuestro editor de programa. Nos aseguramos de tener este grupo de instrucciones 4 veces. Luego correremos el programa para ver el resultado. Ya casi estamos por terminar nuestro experimento. Corremos el programa ya completo. Vemos que ha corrido. Cerremos todo y volvamos a correr. Esperemos. Bien, vemos precisamente que con este programa la tortuga hace el recorrido de un cuadrado. Simplemente, comienza a caminar y luego de recorrer los 4 lados del cuadrado, pues resulta que llegó al lugar donde había iniciado. En el canal Rock Nation esperamos que estas demostraciones les sirvan de apoyo didáctico, especialmente en esta sección dedicada a la tortuga. Gracias por vernos y recuerden que pronto tendremos nuestra plataforma lista para ser descargada, ya tiene 9 módulos. Es un esfuerzo para acercar el mundo de Python a la gente hispano parlante de cualquier nivel educativo. Mil gracias.